Y ha llegado el momento de ir tan rápido como el erizo azul favorito de Sega y Nintendo. Porque en este video vas a conocer algunos de los récords mundiales de los que hay registro de Sonic, de forma legal, sin chips, ni códigos, ni nada por el estilo, nada de trampitas sucias, solo con la habilidad del jugador. Si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos, no tengas miedo, y suscríbete y activa la campanita. Esa es una forma de agradecer nuestro esfuerzo por traerles contenido de interés y entretención. Y si ya eres uno de los viejos conocidos en la comunidad N de Luz, te invitamos a interactuar con el contenido de la forma que quieras, comentando, dando like, compartiendo, lo que sea. Así YouTube recomienda el video y no lo deja enterrado en lo más profundo de internet. Sin más, somos N Deluxe, comencemos. Número 1 Iniciamos con Green Hill Zone Acto 2 del primer Sony, que en esta ocasión está siendo jugado en un smartphone. Randy Vinson de Louisiana, Estados Unidos, fue el encargado de cosechar este récord y publicarlo el día 28 de agosto de 2016, en donde finaliza el acto 2 de esta zona en tan solo 17,06 segundos. Hay que irme! ¡Sí! ¡Sí! Número 2 Ahora continuamos con Green Hill Zone, pero damos un salto generacional hasta Sonic Generations. En donde Real Sonic King, de nombre Ethan, oriundo de Texas, Estados Unidos, logra superar Green Hill Zone Classics en tan solo 26,35 segundos, haciendo público su récord el día 30 de julio de 2015. ¡Suscríbete al canal! Número 3 Y ahora veremos el último récord que tiene relación con Green Hill Zone, y seguimos estando en Sonic Generations, pero ahora en su modalidad más moderna, en donde el juego hace uso del 3D. Nathan Thompson vive en Scamford, Inglaterra, e hizo público este récord el día 27 de octubre de 2016, en donde completa Green Hill Zone de Sonic Generations en tan solo 37,21 segundos. ¡Suscríbete al canal! 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 Número 5 Ya alejándonos aún más, comenzamos a llegar a una zona algo más industrial, una zona de aspecto metálico en donde parece que los robots y la lava son lo que prevalecen. Seguimos en Sonic 2, pero esta vez en Metropolis Zone 2, en donde Winsley Nator, de nombre Ryan, hace público su récord también clavadísimo en 17 segundos, el 30 de diciembre de 2013, desde Miami, Florida, Estados Unidos. Seguimos en el puesto número 5, porque ese mismo día parece que Ryan... Alias Winsley Nator estaba algo emocionado porque ya se dejaba caer el año nuevo, por lo que ese mismo día siguió intentándolo hasta romper su propio récord. Pero esta vez no fue con Sonic, sino que con Knuckles, es por ello que hemos decidido mostrarte ambos videos, de esta forma completa la zona 2 de Metropolis en 16 segundos con Knuckles. Número 6 Ahora damos el salto por fin al Sonic 3, específicamente nos vamos a Angel Island Zone, acto 1. Matthew Felix, quien vive en California, Estados Unidos, logró terminar el acto 1 de Angel Island Zone, de Sonic 3, en 59 segundos el 5 de abril de 2013. Sinamente, el 9 de Muchas gracias por ver el tiempo que llega el ¡Suscríbete! 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 Número 7 Ahora nos encontramos con Jordan Charland, quien desde Adelaide, Australia hace pública su proeza completando The Asher Lake de Sonic 3 en Wii, en tan solo 18,19 segundos el día 27 de septiembre de 2016. ¡Suscríbete! 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 Jordan no pudo derrotar a Terry solo por tres milésimas de diferencia. Pero aún así decidimos incorporar ambos Récords, ya que pertenecen a plataformas diferentes y no dejan de ser totalmente impresionantes. Pues bien, aquí va el Récord de Terry. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!